Y bueno, ya nos encontramos en la entrevista del día, por supuesto, con una hermosa, talentosa Mari Morín. ¿Quién no conoce a Mari Morín? Bueno, les voy a contar un poquito para quien dice, bueno, a ver, cuéntanos qué ha hecho, y bueno, a qué se dedica, y bueno, bienvenida Mari, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, buenos días, muchas gracias, muchas gracias. Oye, bienvenida a Vida Feliz. Pero bueno, les decía, ella es originaria de Hermosillo, Sonora. Tiene 25 años de trayectoria o más, no sé, ahorita nos va a platicar ella. Y bueno, también es productora, promotora, ha recibido dos discos de oro y la distinción de la trayectoria de 2016. Y bueno, ha hecho composiciones que, bueno, todos hemos, pues, escuchado. Es Pelosuelto, Piquito de Pollo, como mencionar algunas, ¿verdad? A Gatas, a La Madre, No te Extraño. Oye, yo estoy, de verdad, encantada de tenerte en el programa, Mari. Te admiro muchísimo por ser una mujer tan talentosa, con esa buena vibra. O sea, porque déjenme decirles que nos ha hecho un recibimiento aquí en su estudio. Muy bonito, Mari. Muchas gracias. Eric, ¿qué tal? Bueno, pues yo, la verdad, muy contento de estar con ella porque a lo mejor tú no lo sabes, pero bueno, somos amigos desde hace mucho tiempo. Y cuando... Como 30 años. Ah, como 30 años, déjalo así, déjalo así. Pero cuando pensamos en hacer esta entrevista, la verdad es que yo me emocioné mucho porque ahorita, bueno, tú dijiste muchas cosas que yo ya conozco, pero yo también sé otras que ahorita le voy a preguntar y que para que la gente conozca. Claro, claro. Así que, bueno, pues, muy contentos. Ahora sí que pregúntale. Pregúntale. Bueno, te voy a hacer la primera preguntita. Qué bueno. Todos, todos en vida feliz queremos saber. ¿Qué haces tú, Mari, para tener una vida feliz? Ah, ¿qué hago para tener una vida feliz? Bueno, muchas de esas cosas me las ha enseñado mi buen amigo, que es hacer lo que te gusta, hacer lo que amas, amar lo que haces, obviamente ofrecerle a la gente algo que ellos puedan pagar, ¿no? Para que también puedas vivir de eso y puedas ser feliz. Y es lo que hemos hecho toda nuestra vida, ¿no? Pues sí, normalmente los que nos dedicamos a esto de estar en el medio del espectáculo, yo creo que estamos precisamente, somos afortunados de hacer lo que más amamos, que es cantar, expresar a la gente a través de la música, muchos sentimientos, muchas cosas. Sí, wow. Mari, yo estoy muy contenta cuando me dice Eric, Mari Murín está aquí en Puebla. Yo dije, yo quiero entrevistarla, por favor, contáctanos con ella. Queremos saludarla y que nos platique. ¿Cómo es que surgió, ya sabes, el gusto por la composición, la música? Porque llevas muchísimos años de trayectoria. Sí, todo empezó. Mi abuelita era compositora, cantante, después mi mamá. Toda mi infancia se desarrolló en escenarios, en teatros, atrás de los telones. Mi mamá me puso a cantar muy chiquita. Yo empecé a componerle canciones a ella cuando, no sé, tenía 8 o 9 años. Y empecé a ganar concursos de composición, de poemas. Y ya después me vine a vivir a Puebla porque vivíamos en Sonora, en Guaymas, Sonora. Y ya aquí en Puebla empecé a estudiar guitarra y canto, ya me metí a un coro. Y así fue cuando empezaron mis primeras canciones desde los 15 años. Y a los 18 me grabaron la primera canción. Y así dije, de aquí soy. ¿Cuál fue esa primera canción? Fue Pelo Suelto. Escribí Pelo Suelto para Gloria Trevi. ¿Esa fue la primera canción que te grabaron? Que me grabaron, sí. Oye, y aparte con qué impacto. Sí, era un hit, era como la locura. Es un hit. Es un hit, sí. Digo, hablamos del tiempo que grabaron la primera canción. De verdad que fue impactante. Sí, ya tenía escritas como 80 canciones, según yo ya era compositora. Pues después de Pelo Suelto, ¿qué crees? Que tiro todas esas canciones, las tiré a la basura. Me di cuenta que la gente lo que quería escuchar es algo más popular, algo que a ellos les guste. Y eso se lo digo a todos mis alumnos compositores que muchas veces me buscan para cursos de composición. No es lo que a ti te guste. A mí me gustaba escribir otras cosas más románticas. Más profundas. La metáfora. De la madre. Y después cuando vi el éxito de esa canción, todas se fueron a la basura. Y ahí empezó mi carrera como compositora. Empecé a hacer canciones populares, canciones comerciales, canciones que me dejaran algo con lo que vivir de eso para poder continuar con mi carrera como compositora. Claro, claro. Y aparte con un ingenio, porque tú escuchas la canción de A la Madre. Ay, no, buenísima, buenísima. De Gloria Trevi. Tú escuchas esa canción y la verdad es que es ingeniosa. Sí, sí. Piquito de pollo. La mamá de mi mejor amigo. Ajá. Dices que esa canción es maravillosa, esa de la madre. A la madre, no. Y que la verdad es que la escuchas, pero es que qué ingenio, o sea. Pero qué manera de construir las palabras y hacerlo, ¿no? Pues fíjate que Carlos Monsivades dijo eso, pero se lo dijo a Gloria, porque todo el mundo pensaba, bueno, Gloria ha escrito muy buenas canciones. Siempre le reconozco que tiene una sensibilidad increíble para escribir muchas canciones muy románticas, muy fuertes. Pero yo y otros compositores le escribimos las canciones como A la Papacicat, Subzapatos Viejos, que son de Euskal Mancilla, César Rascano. Yo que le compuse todas esas, que complementamos su carrera como compositora. Y entonces cuando la felicitaban a ella por esas letras, nos felicitaban a nosotros, ¿no? Entonces Carlos Monsivades se aventó algo muy, muy padre. ¿Y qué dijo? Pone a Tosca también. ¿Qué dijo Carlos Monsivades? Que era la canción más ingeniosa que había escuchado. O sea, porque de una, de una, la lees y dice algo, y de regreso dice otra cosa. Sí, no, está increíble. Y de ira dice algo padre y de regreso dice una grosería. Entonces dijo que era la canción más inteligente que había escuchado. Pues buenísima. Y yo, bueno, gracias, este, Gloria se llevó el... Dio gracias con sombrera ajeno, pero bueno, me encanta que ella, que ella tenga todas esas canciones y sobre todo que la gente piense que ella las escribió, porque por supuesto, como se las hicimos a ella, que le quedaron exactitas y le quedaron perfectas como pelo suelto, que la conocen como la chica del pelo suelto. Sí. Este, es para nosotros más un orgullo que una, este, como algo así feo, ¿no? Claro. Decimos, qué padre, porque quiere decir que le hicimos un traje a la medida. Claro. Y sabes que Mari, yo tenía, y como mucha gente que igual nos está viendo, yo tenía la idea de que ella había sido la compositora. Sí, fíjate que ella escribe, en esa época escribía muchas canciones muy, por ejemplo, El recuento de los años no tiene cuáles. Sí, es una excelente canción. Yo nunca había... ¿Y esa es composición de Gloria? Sí. Sí, nunca hubiera podido escribir algo así, yo lo reconozco, que ella vivía otras cosas mientras todos andábamos en el... Sí, viviendo nuestra juventud, este, en el desmadre, la verdad, este, como dice la canción de la madre, ella estaba viviendo cosas muy fuertes. Fuertes. Entonces, esas canciones como, este, El recuento de los años y Con los ojos cerrados, esas que son muy fuertes, la verdad es que yo le reconozco que, como gran compositora, y nosotros, todos los demás que hicimos su carrera ya más, este, siguiendo la línea de doctor psiquiatra, que también la escribió ella, pero siguiendo más la línea chistosa y así, le pudimos escribir cosas que le quedaron perfecto, y que cuando la gente piensa que son de ella, a nosotros nos encanta, nos encanta, la verdad es como, le di al clavo. Ok, y no consideras a veces que es un poco injusto ese, el trabajo del compositor, porque normalmente pasa que siempre los compositores, bueno, hacen grandes éxitos y no son reconocidos como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, este, yo que a veces estoy en el escenario cantando covers, cantan, no, de Alejandro Fernández, y, ah, canta, ojalá, de Nicho Hinojosa. Pero aparte ni son de ellos. No, por eso, por eso. O sea, estás cantando canciones que ellos cantan, pero no son de ellos. O sea, canta la de Luis Miguel, a ver, no es de Luis Miguel. Es de el compositor, claro. Por eso, pero por eso te digo, no, no, no lo consideras injusto, o sea, no consideras que es una, una, una parte injusta del compositor, que no se ha reconocido. Fíjate que yo lo consideré injusto hasta el 2008. Ok. En el 2008, todo me regresó a la normalidad. Este, tantos años, desde 1990 hasta el 2008, imagínate, un poquito de, porque, o sea, Claudia Trevi cantando en el, en el auditorio de Junto, ganando 80 veces más que yo, ¿no? Y yo, y después fui con Manzanero a una gira por todo Sudamérica, y él cantaba canciones que no eran suyas. Ok. Armando Manzanero. Wow. Entonces, quiere, quiere decir que la verdad tenemos mucho que aprender, y yo le preguntaba, ¿por qué cantas canciones que no son? Todo el mundo cree que son tuyas, porque él cantaba canciones de los Panchos, cantaba esa de, ¿sabes una cosa? Ah. Ay, sí, tan bonita, claro. Y todos, maestro, ¿qué canción? Y decía, no es mía. Dice, ¿por qué la cantas? Dice, porque me gusta, me gusta esa canción, y aparte la canta Luis Miguel en un disco que yo le hice muchas canciones, entonces la gente piensa que es mía, la canta, las canciones son de quien las canta. Claro. Y entonces él me dijo esa frase, las canciones son de quien las canta. Entonces, si dicen, la de Gloria Trevi, ya ahí me cayó el 20. Ok. Ahí aprendí. Desde el 2008. Yo entendí que si Manzanero canta covers, cabrón, o sea, ¿quién no va a cantar covers? Ahí regresé a Puebla y regresé a cantar covers, muy feliz. Sí, es interesante. No, 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 es que de verdad que es increíble, lo que tú le dices es que no es injusto. Tienes razón, los artistas siempre van a interpretar de diferente forma, sentir diferente, igual, pero la gente siempre nos vamos con la idea de que es de fulanito, siempre los... Pues es de verdad, es éxito, ¿no? Claro, pero por éxito, claro. Alejandro Sanz, que es mi autor favorito de canciones, empezó con canciones que no eran de él, la de, este, pisando fuerte, no es de él. No es de él. No es de él. Ah, mira. Entonces dices, wow, qué compositor, y todo el mundo le pide esa canción, que fue la primera que pegó, y no es de él. Entonces ya te quedas con esa onda de, ¿sabes qué? Claro, los casas con la idea. Cantas canciones que te gustan y que puedes interpretar y que se pueden adjudicar. Adjudicar. Y qué padre, ya, este, eso es la lección que aprendí en esta vida. Wow. Mari, y bueno, ¿y qué proyectos tienes para este año? Cuéntanos. Pues mira, hasta hace ocho días, mi proyecto era, pues bueno, regresar a Canadá, estoy viviendo allá hace cuatro años, estaba muy feliz porque, bueno, estaba descansando, ¿tú te imaginas descansar, Eric, tirado así de...? Después de tanto tiempo de pararse en los secundarios, claro, sí. Y no trabajar los fines de semana, y no arreglarte. Y más relajada. Y no tener entrevistas los viernes. ¡Oh, cielos! A las siete de la noche. A las siete de la noche, parece. Y no tenerte que arreglar. Entonces era una vida muy tranquila, muy feliz. Pero al mismo tiempo yo veía que estaba, la verdad, muy desperdiciada y no haciendo algo productivo. Entonces, hace unos días tuve una plática con la Sociedad de Autores y Compositores, y voy a intentar traer la Escuela de Compositores a Puebla. Me gustaría dirigirla, me gustaría invitar a todos los chicos, compositores, niños, ¿no? Que quieran empezar a escribir. Y qué mejor que dejarle eso. De repente yo me vi en el mundo solita porque no tengo hijos, no tengo familia. ¿A quién dejarle como que lo que yo aprendí? Claro, la herencia. Es que padre que tener un montón de alumnos que quisieran aprender. Y eso me hace productiva. No allá, a lo mejor, cocinando muy feliz. Y a lo mejor pasándomela muy a gusto, pero la verdad es que uno tiene que procurar dejarle algo a este mundo. Como lo que nos han dejado nuestros amigos. Qué bonito. Claro, esa herencia maravillosa de que los jóvenes talentosos que tienen, ya saben, la espinita con la composición de cantar y todo, pues bueno, ya Mari nos acaba de decir que, pues bueno, queremos verlo realizado ya. Y posiblemente si tengamos ese proyecto, la verdad lo voy a hacer con mucho amor y lo voy a traer a Puebla para que los chicos no se tengan que ir a vivir a México, que es muy complicado irse a vivir al DF, solamente para ser artista. Ya tenemos que descentralizar todo eso, porque si a mí me hubieran podido dar la oportunidad aquí en Puebla de estudiar y de desarrollarme y de todo y no tener que estar yendo, 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 hubiera sido mi vida mucho más fácil y hubiera podido aprovechar más. Sí, pero Gloria también me hubiera cantado, pero suerte. Así es, sí, eso sí, definitivo. Eso se me ha hecho mucho más, pero suerte. Eso sí. Ay, Mari, yo quiero preguntarte una cosa. Ahorita que hablas de que con la Sociedad de Autores y Compositores se podría traer la escuela de composición, eso me viene a la mente preguntarte, entonces, ¿hay una técnica para componer o simplemente nace o sale de tu corazón? Mira, eh... Y te pregunto esto también, porque alguna vez vi que le preguntaban a Juan Gabriel que cuál era la manera de componer y le decía, pues no, no tengo una manera, simplemente se me vienen las ideas a la mente y las escribo, y se me quedan las cosas en la mente, no hay una técnica como tal, pero bueno, no todo el mundo compone al modo de alguien, ¿no?, sino cada quien a su modo, ¿no? Mira, es que hay muchos chicos que tienen muy buenas ideas y hay muy buenos músicos que no tienen forma de decirlo. Ok. Entonces, la escuela está haciendo como que una sincronización entre las personas. Yo cuando conocí a Armando Arcos, ahí fue donde se me empezó a desarrollar toda esta imaginación, porque podía decir lo que yo quisiera y él podía ponerle música, pero es muy difícil y admiro a mucho, mucho, mucho a las personas que pueden ser grandes músicos y grandes escritores de música, pero a lo mejor hay gente que tiene una de las dos y son genios para una u otra. Entonces, lo que queremos hacer en esta escuela, no te voy a enseñar a componer, no, tú ya traes el talento, pero mira, tú puedes hacerlo con esta persona, tú puedes hacerlo con esta persona, tú, ustedes pueden hacer este. Pueden conjuntarlo. Ajá, yo te voy a decir con qué persona, porque todo lo que yo había escrito antes de conocer a Arcos eran cartas, cartas. Entonces, cuando alguien viene y te dice, mira, esta frase queda mejor acá, y un músico te ayuda a que esto puede ser el coro, esto puede ser el verso 2, esto puede ser el final, esto puede ser el título, ya empiezas a, ah, sí, sí. Entonces, es como más, más que nada como una, una coordinación entre los niños que empiezan a componer y que se puedan ayudar entre ellos solos sin necesidad de ir a Tinder y ponerle like. Ponele derecha, izquierda, ¿no? Sí, claro. Bueno, cabe mencionar este, Elby, cabe mencionar que Armando Arcos es el compositor musical de las obras de Mari. O sea, entre los dos, entre los dos hacen las canciones y de hecho creo que las canciones están registradas para los dos, ¿no? Todas, 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 tenemos más de 600 canciones escritas y con música y grabadas y todo, pero grabadas por artistas tenemos 100 canciones y famosísimas, así 5, pero Armando fue mi coautor después de Pelo Suelto, que es la única que he hecho solita, de todas mis canciones, así que bueno. También hay que darle el reconocimiento para él porque ahorita está vacacionando, ¡ay, qué rico! ¡ay, qué rico! ¡ay, qué rico! ¡ay, qué rico! Pero bueno. ¡Ay, Mari! No le gustan las entrevistas. Nosotros encantados de verdad de tenerte aquí en el programa. La gente que, pues bueno, igual te escucha. Estoy segura de que lo ha disfrutado muchísimo. Esta entrevista me ha encantado. Te felicito nuevamente por ser una mujer tan exitosa, tan brillante, tan linda. De verdad que tienes una muy bonita energía. Me encanta. Gracias. Igualmente. O no, Eric. No, por supuesto. Te repito, cuando me dijeron que íbamos a estar aquí con Mari Morín y que aceptaste mi idea, la verdad es que me encantó saber poder estar aquí contigo y bueno, pues que nos transmitas un poco de lo que haces porque como te repito muchas veces, yo considero, y ahorita ya me cambiaste también la idea, que el trabajo del compositor, pues a veces es injusto porque no es reconocido. Exacto. Pero bueno, ahorita tú acabas de decir algo muy importante, que las canciones son de quienes cantan, ¿no? Fíjate, imagíname a mí en Canadá, ¿no? Estaba frente a la chimenea con mis patitas así, tragando palomitas y así, sin tenerme que cuidar el cuerpo, ¿no? Y en la televisión, ese mismo día, estaba en Puebla cantando Gloria Trevi en un palenque y estaba en los noventas con No te extraño el Ichi en otro lugar, ¿no? No me acuerdo en qué lugar canto. Y yo estaba viendo los dos conciertos, ¿eh? En mi televisión, comiendo así y cayéndome con las regalías así, clink, clink, clink. ¡Ay, qué bonito! Yo decía, trabajen, trabajen, trabajen por mí. Sigan cantando mis canciones. Écheme ganas, póngase a dieta gorda. Bueno, eso también, fíjate, fíjate que bueno que lo mencionas porque, bueno, esa es la parte ya no tan injusta, sino más bien la parte justa porque... Oye, imagínate, comiendo palomitas y Gloria... No, tienes todas esas canciones, y cuando tienes un éxito a nivel nacional o internacional, obviamente las regalías son muy buenas. Sí, fíjate que, o sea, esa canción me la grabaron en 1990, casi estamos en 2019. 2020, casi estamos en 2020. Entonces, haz la cuenta, son 30 años, 30 años de, la verdad, recibir regalías es algo increíble, que puedas vivir de eso y que realmente veas ahí reflejado tu trabajo que hiciste en 15 minutos, que a lo mejor no te costó trabajo porque salió gente cantándola, 40 mil personas cantando lo que tú dijiste en un concierto, en otro, en otro, otras 40 mil, otras 40 mil, y tú diciendo, no manches, yo estoy ganando dinero. No es injusto, Erick. Claro. Es, es, yo creo que es injusto para ellos. No, es injusto muy bien, es injusto muy bien. Yo creo que es injusto para ellos. Ok. Sí, sí. Y bueno, para concluir esta entrevista, Mari, ¿quieres darle un consejito a todos los chavos que te están viendo, a las señoras que están en casa? Dime, ¿qué consejo les das? Bueno, sobre todo me gustaría darle un consejo que estuvimos muy cerca del Día de la Mujer. Me gustaría decirle a las chicas, a las chavitas, que nada es intercambiable, ¿no? Que no se dejen intercambiar nada. La verdad, las personas que vemos a lo mejor en un momento dado intercambiado nuestra integridad o nuestra mentalidad o nuestros sentimientos por un trabajo, por una firma, por una lana, por, este, no es intercambiable. Nada más que sigamos en este camino, que vamos bien. Creo que vamos bien las chicas. Este, no soy feminista para nada. No me gustan esas cosas de luchar y así. Simplemente tomar nuestra dignidad, nuestro respeto. Este, nosotras tenemos una amiga que estamos ayudando mucho con eso, con la dignidad, con el respeto, con el amor propio y con que se tiene que poner uno en su lugar y darse uno su lugar y trabajar y ser feliz y todo se puede lograr, todo lo puedes lograr. No tienes que andar ahí haciendo el treque, el treque y maneque. Muy bien. Muchas gracias, Mari. Pues sí, pues ahí lo tienen amigos. Bueno, una gran compositora aquí estuvo con nosotros. Les agradecemos que hayan pasado este momento y hayan aprendido algo más de Mari Mori. Mari Mori, muchísimas gracias. No, a ti, gracias. Y bueno, nosotros tenemos que continuar con... Te quiero mucho, amigo. Vida feliz. Te queremos mucho, Mari. No te vayas, nosotros regresamos.